Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este canal. Hoy me encuentro aquí con mi esposo Guihe. Gracias por el apoyo que le dieron al video anterior que subí con mi regreso a YouTube y todo. Sí, gracias. Y bueno, en este video, es un video muy pedido en mis redes sociales. Uy, es que éramos novios y querían saber cómo se conocieron, que no sé qué. Y pues realmente tampoco es como, es una historia súper, no sé, de película tampoco, pero es una historia bonita. Así que en este video se los vamos a contar. Está la cuqui molestando. Disculpen si escuchan ruidos, ladridos y todo, pero ella está ahí molestando, ¿ok? Y bueno, se los vamos a contar. Comenzamos. Esta historia se remonta a varios años atrás. Nos conocemos por ahí del 2012 más o menos, ¿verdad? Sí, más o menos, 2013 por ahí. En ese entonces, ¿tú qué estabas haciendo? Yo estaba estudiando, estaba en la universidad, estaba en la San Carlos. Estaba estudiando, bueno, yo soy ingeniero agrónomo, estaba estudiando agronomía en ese momento. En ese tiempo estaba en la facultad. Yo estaba estudiando comunicación, no me acuerdo si era en el 2012, era como mi segundo año más o menos. Y bueno, resulta ser que el mundo es bien pequeño. No. Mi primo estudiaba con él, ¿verdad? Y eran bien amigos. Sí, sí, como ahí en la facultad realmente todos nos conocíamos. Entonces era como, vaquerito, su prima de aquella y aquel fue el que me, bueno, de hecho aquel fue el que me escribió, no me escribió, me habló y me dijo, vos, como que yo le gustaba para una su prima. Y así como que, aquel, no sé en qué estaba pensando, la verdad, en ese momento. ¿Por qué? Porque yo era bien pederica. Ay, en ese tiempo está bien peda, la verdad. No, no tanto, no tanto. Pero eso sí no porque yo en ese tiempo no me consideraba así como aquel prospecto, como que un hombre realmente ya... Formal. Ya formado, ajá, ya por todos los procesos que tuve que pasar para llegar a ser, ¿quién soy el diario? Fue el chequeque. Pero no, o sea, que él me dijo eso y yo así como que, baja, quiero ver una foto, ahí me la enseñó. Y yo le dije, va, dame su número. Porque me dijo que, como que le caía mal al novio que tenía Alisa en ese momento. Y me dijo, bájasela. Y yo así como, como usted, va, dame su número. Pero no era el número. En ese día me escribió mi primo, me dijo, mira, Alisa, yo tengo mi cuate quiere saludar. Y yo, digo, qué raro, va. Va, está bueno, le dije yo. Me dio, me pidió mi Vivi Pim. Sí, era Vivi Pim también, me acuerdo. Y entonces él me saludó, yo como, ay, qué onda. Y pues no lo conocía ni de vista ni nada, ¿verdad? Entonces, pues nada. De hecho, de cuando le escribía, cuando nos conocimos, pasó, yo creo que pasó por lo menos un año, año y medio. Sí, a ver, va. Pero me acuerdo que la primera vez que yo te vi, estabas en Caldozac, ¿verdad? Sí, en Caldozac. Sí, pero la primera vez, yo iba a recibir clases de inglés y no sé qué andabas haciendo ahí, tal vez. Yo iba a averiguar unas cosas igual de inglés y solo laí así de lejos y las salvo así. Ah, y yo como que, ese es el muchacho, ¿verdad? Con el que hablabas y pues nada, malo. Realmente nunca me cayó, o sea, nunca me llegó así como, yo tenía novio, pues era como solo como conocerme. Siempre respetuoso. Siempre respetuoso, sí. Presentando así que tranquilo, así súper fresh, bien molestonazo y todo, todo bien. Entonces yo tranquila, ese día que lo vi ahí en Caldozac, como que, ay, hola, le dije a todos sus guías. Ah, sí, saludamos, ah. Y, ah, bueno, pero es que cuando nos conocimos, antes resulta ser de que, como me platicaba en mi pipín y todo, me contó que sube agro, etc. Y mi hermana necesitaba un favor para algo de agronomía. Ella quería entrar a la agronomía, necesitaba una información. Entonces yo le hablé a él para preguntarle y todo, y él nos ayudó y todo. Entonces estábamos como en deuda con él. O así sentía yo. Y entonces ese día que me lo encontré en Caldozac, que lo vi por primera vez en persona, le dije como, mira, estamos en deuda contigo. Gracias por lo que hiciste la otra vez. Llegate a la casa a almorzar, ¿verdad? Así fue, o a cenar, algo así. Y tú, ¿qué me dijiste? No me acuerdo. Estaba bien que ahí nos poníamos de acuerdo para la cena. Pero ahí quedó, o sea, no, realmente no pasó a mayores. Nunca pregunté hora y día. Tampoco ella me dijo, mira, veníte tal día, veníte tal hora. Y con Kim, pues igual nos mirábamos todos los días ahí. Ella tenía tan chula, me llevaba pastelitos, me llevaba gorritas de John Deere y así. Estaba dos negras. Como agradecida por lo que yo había hecho por ella. Y así pasó el tiempo. Nos hicimos amigos. Hasta que llegó el día que contó de Caldozac. Ahí sí ya nos vimos en persona. Ahí nos conocimos en persona. Y bueno, pasó el tiempo y todo. Siempre era como bien cordial la situación. Pero en ese entonces, como les digo, tenía un novio. Y una vez que me encontró que se platicaba con él y no le gustó. Entonces vine yo. En lugar de poner límites, ¿verdad? Lo que hice fue alejarme de él. Fue que, ay, no le voy a hablar porque yo no quiero problemas. Aquí no está pasando nada malo, pero yo no quiero problemas. Entonces me alejé. Y así pasó un buen tiempo. De ahí, yo ya no tenía novio. Me recuerdo que volvimos a hablar. Como que ya dije, ay, dejé al muchacho de baile, ¿verdad? Solo lo dejé de la nada. Le hablé como, hola, ¿cómo estás? Y no sé qué. Mira, amor y paz. Ya no tengo novio. De verdad, ya podemos volver a platicar. Sí, claro, sí, es cierto, por eso fue que como que ya, mira, ya no hay quien haga problema porque platicamos. Porque realmente ni siquiera platicamos en plan de... Ajá, y era muy buena onda todo. De uy, uy, uy. Ajá. Platicamos en plan de, ¿qué van a quitar? Como, ah, agafa, despedida, adiós. A mí realmente sí me pareció alguien agradable en ese momento. Nunca dije como, ala, papacito lo quiero para mi esposa. No lo vi de esa manera. Y yo creo que tú tampoco me viste tan así. Quizás, quizás, está linda, pero tú tampoco me viste. Sí, sí, yo realmente en ese momento, yo lo he dicho y creo que los que me conocen lo saben. Esto sí todos lo saben, no sé si su secreto a vos, es que yo realmente casarme, ¿no? Estaba nunca en mis planes para nada. Ajá. Entonces, por lo mismo, nunca. O sea, jamás me hubiera imaginado, ay, va a ser mi esposa. Sí, va, pero, pero pasa. Pero sí, que loco, ni nos imaginábamos, va. Con el tiempo, ¿qué más? Bueno, salíamos a comer, que salíamos, no me acuerdo si íbamos al cine y salíamos con la King. A comer más que todo. Ajá, comer y así. Luego él ya tenía novia, entonces otra vez como que era algo bien así, esporádico. Y siempre llegaba a visitarla. A mi cumpleaños. A su cumpleaños. Pero, o sea, con varias personas, no era como ella y yo, sino que estaba Kimberly. Feliz Siempre o otras amigas. Sí, amigas. Ajá. La chava chiquita. Fabi. Ajá, pero no era así como que algo pasara, va. Y bueno, después creo que yo regresé con ese exnovio, ¿verdad? Sí, yo seguí con mi novia y ella regresó con su novio y ahí ya nos volvimos como a perder la vista. Ajá. Después él se hizo bien amigo de mi hermana y ya solo salía con mi hermana, pero yo ya no estaba tan como allegada con él. De hecho, yo llegué a pensar en algún momento. Siento que en el fondo yo sentía, sí sentía atracción hacia él, pero nunca lo reconocía ni lo aceptaba. Puede ser, yo imagino que él de pronto un poquito también, pero como que no, simplemente nunca lo expresamos. Pero sentí que dije, oh, este desgraciado, dije, oh, ahora solo con mi hermana. Y yo dije, de plano, de plano algo va a querer caerle a mi hermana. Mi hermana me decía, no hombre, fresh hombre, vieras que dije, mi amigo, que no sé qué. Eramos amiguitos. Eran amiguitos, ajá. Yo creo que sí, o sea, fue una de mis pocas, pocas amigas que tenía en la vida. Yo le agarré como cierto renconcepto dentro de mi corazón y me lo guardé. Y realmente pasó el tiempo y ahí lo mantenía yo. Y él siempre bien buena gente, de repente me escribía, hola, Alice, ¿cómo estás? Y yo a veces le contestaba, ay, pero dentro de mí, como estaba ese enojo, había veces que ya no te contestaba. Y así, durante bastante tiempo. Y a veces le decía, ah, sí, mira, salgamos, pues. Y al final no hacíamos nada, entonces ya no salíamos y así. Bueno, pues resulta ser de que un día, yo imagino que tú me seguías en Instagram, o nos seguíamos, creo yo, ¿verdad? Sí, en Instagram. Y me dijo, mira, Alice, yo me acerqué a la iglesia y empecé a ir a un grupo, etc. Ah, pero ese no fue el primer acercamiento después de mucho tiempo. Yo había invitado a Kimberly a una reunión en un negocio en el que yo estaba. Y le dije, ah, tráete a Alice, tráete a Prince, tráetelos. A todos. A quien querrá, tráetelos y, ¿cómo se llama? Y llegaron a esa reunión. Y después de esa reunión. Esa fue la primera vez que nos vimos después de bastantes años. Bueno, estuvo bonito, me interesó. Y de hecho nos volvimos a juntar. Fuimos a almorzar con otro chico que estaba en tu negocio y ya. Después de eso, ya como que ya no hablábamos mucho. Y después él me escribió un día, me dijo, hola, Alice, mirá, yo te creo que vas a la iglesia. Me gustaría también ir, ir a un grupo. Ah, pero ahí, ahí, en esa reunión aparentemente hasta fuimos a almorzar y todo. Y bueno, ya no está enojada y que va todo bien. Después al rato le escribí para decirle que es lo que es. Ajá, de la dirección, que él quería asistir al grupo que yo iba, de la iglesia, que él estaba como que asistiendo a la iglesia, pero quería ir como a un grupo. Y yo, cuando lo leí, le dije a mi hermana, vos, mirá, alguien me escribió, le dije, me dijo esto, esto y esto. Yo digo que buscar gente para hacer su negocio, quiere, le dije. Yo siempre pensaba lo malo. Al principio pensaba que me quería robar a Kimberly. Después pensando en que es. Que buscar gente. Y me dice la King, no hombre, y me dijo, igual, invitémoslo y igual si va por esa razón, ahí Dios lo va a cambiar, digo a la King. Eso, por lo que dice la King. Entonces yo, ah, pero a ella también le había escrito él, como vio que yo no le respondí. Como no respondió, le escribí. Le escribí a la King, como hola King, mirá, lo mismo. Y no, ahí, ahí así le dio la dirección. Pues la cosa es que llegó. Y yo lo saludé, como, ay, hola, qué tal, qué no sé qué. Y todo bien, él siguió yendo al grupo y etcétera. Y ahí nos empezamos otra vez a ser otra vez amigos, ¿verdad? Y empezó él a organizar saliditas con los amigos del grupo, con algunos de ellos. Y empezamos a hacer algunos viajes. Viajes aquí, viajes allá. Y siempre yo lo molestaba mucho, como que bromitas así, como de, eh, sí. Como que, como tirándole, no la onda, pero como que dentro de mi broma siempre, como que yo sentía que, que les decía, como, hey, me atraes un poquito. Por ejemplo, por ejemplo, pero yo, no. Por ejemplo, un día estábamos, un día estábamos en mitad con todo el grupo y me acuerdo que, que, ay, me acuerdo que dijimos, pero, dije, como, ay, como dice, como dice el versículo. Todo lo que, todo lo que, algo así, donde tus pies, pisen tus pies, eso será tuyo, algo así era. Todo lo que toques será tuyo. No sé cómo fue el chiste, si era del versículo o no, pero yo dije eso y yo dije, hey, lo toqué a él molestando, va, como quien dice, todo lo que toque, va, va a servir. Y, nos reímos y todo, entonces, algunas, ya no le pude escapar. No, mire, algunas personas creían que, que habíamos sido novios o que sí, que había entre nosotros, nos preguntaban por separado y yo, realmente, genuinamente, decía, a mí no me gusta, ¿no? O sea, me cae bien, es buena gente, tipazo, pero no me gusta, decía yo, ¿verdad? Pero, de plano, yo estaba ciega porque, en el fondo, pues, yo lo demostraba porque esas personas se dan cuenta. Igual, también sentías en él como esa afinidad hacia mí, ¿verdad? Lo que pasa es que el problema era que, que, que realmente yo también no, no había sido un, como lo dije al principio, no había sido un gran prospecto de hombre, realmente. Ella, al final de cuentos, había andado con personas patanes, si quieren verlo así, y yo era un patán. O sea, o al menos ella tenía la imagen. En ese momento ya no, pero yo me quedé como con esa imagen. Yo creo que realmente en un tiempo, sí, sí yo actué de cierta forma, que quizá no fue la correcta con, con las mujeres, con las chicas. Y, pues, ella se quedó con esa imagen de mí, y yo siento que eso como que la hacía a ella bloquear, ¿no? Como que me metía el chip y nadie me sacaba de ahí. Sí, porque, 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 de verdad que, su mamá, creo que toda su familia, los del grupo, todos les decían, y yo la verdad es que yo honestamente tampoco en ese plan iba, de hecho ella era el grupo, ella puede dar fe, de que ella era el grupo y, y ella se sentó aquí, yo en la otra esquina, pues, yo conocí a todo el mundo, y qué tal, y ya, socialicé con todo el mundo, y yo la verdad es que soy súper amiguero. Rápido, entro en confianza con la gente, y pasó lo mismo ahí en el grupo Torch. Ahí me hice amigo de todos, me cayeron muy bien todos, y, y pues, así pasó el tiempo. Y, y después, hicimos viajes, varios viajes, y la pasábamos súper, este, nos íbamos a varios lugares, y yo, como, tuve la oportunidad como de conocerlo un poco más, ¿verdad? A ese nivel de que, yo me levantaba en la mañana, ahí, en el viaje, y todo es cuachipa, él así me miraba, yo podía ser yo misma, yo bromeaba así, y hacían mis chistes, porque siempre he sido como de imitar gente, de hacer chistes, y su risa me encantaba, entonces, él mataba la risa, y esa confianza, y esas, esas cosas, y empecé a notar también ciertas cosas que él hacía, súper hacendoso, que lavaba los platos, ahorita que vea tu mamá este video, se va a reír, y va a decir, aquí en la casa no, no, tres. Ah, ya más aquí. De hecho, ella no se buscó, para que me lo busquen. Sí, y que barrí, todo, y si alguien llevaba algo pesado, te ayudo, y esa, esa chispudez, mejor dicho, esa chispudez, me gustaba, o sea, me pareció como interesante, hasta que un día, yo dije, fíjense, me cayó el 20, y yo dije, y le dije a mi hermana, si no lo arro, lo quitan, lo quitan, no, yo dije, Guía, es un buen hombre, va, le dije, así como que íbamos platicando acerca de él, hablando, no sé que íbamos pelándote, va, pero íbamos hablando acerca de ti, y le dije eso, y me dijo, sí, me dijo, él siempre, eso me dijo mi hermana, no sé lo que así sea, pero él siempre estaba enamorado de vos, pero vos, pero vos no querés verlo, o algo así, me dijo, en ese momento. La cosa es que en uno de los últimos viajes que hicimos hace unos años, no, pero antes de eso, yo ya estaba en el grupo, de hecho yo iba, antes iba a casa de Dios, y yo, de hecho, por eso fue que le escribí, porque mi idea, mi idea de acercarme más a Dios, o de como de recuperar el tiempo con Dios, era que todos los días tenía yo que estar metido en la iglesia, o en algo que tuviera que ver con Dios, entonces, me metí como a cuatro grupos de tiempos de gloria, iba todos los días, aún tenía un grupo diario, y tenía un grupo también de casa de Dios, me recuerdo que Torch era, ¿qué? Miércoles. Sí. Y tenía uno el martes, tenía uno el lunes, tenía uno el jueves, el viernes sería el día del de casa de Dios, y el domingo era mi decisión entre ir al servicio de casa de Dios, o ir al servicio de tiempos de gloria, y era como, bueno, vamos a ver que a dónde voy, un día, un domingo iba a esto, un domingo iba a la otra, y así me estuve, la cosa es que, que por eso fue que yo me quería, según yo, acercar más a Dios, y llenar ese cupo, ya tenía el miércoles libre, y ella iba los miércoles al grupo, era como que, ahí cabal coincide, y, y recuerdo que, ¿qué yo conté? No sé. Ah, ya me acordé, ya me acordé, ya me acordé. Recuerdo que, que cuando yo ya había tomado la decisión de quedarme en tiempos de gloria, eh, no, no, perdón, no tomé la decisión porque eso fue hasta, hasta que ya pasamos a salir, eh, no, no había tomado la decisión todavía de estar en tiempos de gloria, pero yo recuerdo que, que yo, de la nada, así de la nada, porque yo, yo regularmente, incluso estando en la iglesia, yo cuando llegué a la iglesia, de hecho, la primera decisión que tomé fue alejarme de las mujeres, y, y yo, no, para mí dejar, por ejemplo, la bebida fue muy, muy fácil, la verdad, la verdad que, fácilmente, yo ya no necesitaba de eso, no necesitaba salir de fiesta, me sentía bien, y ahí me di cuenta que realmente tenía un vacío en mi corazón que estaba tratando de llenar con eso, entonces, para mí, súper fácil, cuando llegué a la iglesia, y sentí ese amor puro de Dios, dejé la bebida rapidísimo, pero en el área de las mujeres, si me, me estaba acostando un poco, y por lo mismo, yo llegué a la iglesia, y dije, yo no, no quiero pecar, y me voy a alejar de las mujeres, no cuando llegué, precisamente, a la iglesia, porque en casa de Dios, yo seguía en mi mundo, y fue como, bueno, voy a hacer las cosas bien con Dios, y me alejé completamente de las mujeres, yo no quería saber nada, no, no, en mal plan, sino que, que simplemente quería alejarme, y que con la próxima chava con la que yo anduviera, fuera la chava con la que yo iba a estar, para siempre, pues, o sea, ella no quería volver a caer en tentación, y pecar, y así, entonces, recuerdo que, que yo empecé a pensar mucho en Allison, como a finales de ese año, empezaba, de la nada, me venían pensamientos con Allison, y yo, que raro, ahí quedó, y igual, en las noches, yo estaba durmiendo, y me despertaba a medianoche, y, y, y recordar, que estaba soñando como con ella, y yo, y yo, y incluso una vez, una, en una madrugada, creo que le escribí, y le dije, mira, que soñé contigo, y, no sé qué día tenés tiempo para salir a tomar un café, porque yo dije, ya, basta pues, o sea, esto por algo me está pasando, y, pues, le voy a hablar, ¿no? incluso salimos, fuimos a, a un Starbucks, y yo le dije, mira, solo te quiero preguntar algo, porque yo le dije a Dios, mira, yo, yo te voy a, te voy a obedecer, y te voy a hacer caso, y, yo voy a salir con ella, pero yo, no voy a obligarla a nada, ni voy a, 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 como, a empeñarme, yo nunca fui de empecinarme con algo, o con alguien, no iba a como ser muy insistente, sino que, como que nunca fui así, realmente, y era como, yo le dije, pues, si, si realmente ella, es para mí, seguramente ella está teniendo los mismos pensamientos, y los mismos sueños que yo, y todo se va a dar fácil, pues, entonces, yo le dije, mira, vamos a tomar un café, y todos fuimos por el café, y yo le, le dije ahí, mira, solo te quiero hacer una pregunta, le dije, ya, mientras estábamos tomando el café, este, tú has tenido sueños, o has estado como pensando, o, específicamente, en alguien, no caí en mí, ni nada, en alguien, o Dios te ha puesto como el nombre de alguien a ti, o algo, y ella me dijo, no, no, después como que dijo, yo creo que sí tengo un sueño, no me acuerdo, la verdad, pero, es que, en ese momento yo te la conocía también, si yo la hubiera conocido, como la conozco ahora, seguramente ayer tuvo un sueño, ella no se acuerda, pues, sí, pero, por el caso. Pero, pero, eso estaba pasando, y yo no sabía, pues, lo que Dios estaba haciendo, verdad, de que realmente, quizá en ese momento no me di cuenta, pero, a él, Dios le empezó a poner mi nombre constantemente, y en sueños, y así, y a mí, al tiempo, porque no fue mucho tiempo después, me cayó el 20, como que mis ojos se abrieron, y yo dije, ok, va, este es un buen hombre. Entonces, ahí empezó, en ese viaje que hicimos, a inicio de año, me recuerdo que, ya era ahí un poco más intencional, ¿verdad? Después de que me cayó el 20. Muy bien. Y ahí, 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 me recuerdo que le dije, ay, bien, le dije, porque estaba recogiendo platos, y le dije, veníte, platiquemos. Yo, a lavar trastos, iba. Ah, eso, y llegó a sentarse conmigo, estuvimos hablando horas, horas, y todos se quedaban así, viendo como, y estos, qué onda, va, que platican tanto. Y así, ese fin de semana, estuvimos hablando mucho. Yo le preguntaba acerca de, ¿cómo te ves en el futuro? Y qué es, y lo otro, y él también me preguntaba. Yo le hablaba directo, o sea, yo le pegaba una subida, una regañada, se queda, en el sentido amoroso. Sí, siempre me andaba corrigiendo, igual yo te tiraba consejos a ti también, ¿verdad? Pero bueno, en esta ocasión, platicamos mucho, mucho acerca de nuestra vida, de qué punto estábamos, qué queríamos, etcétera. Y todo el fin de semana platicamos. Y me recuerdo que yo subí una historia, y mamá, como siempre me mandó ahí, esa vez me mandó, ay, hace un bonita pareja, ¿verdad? De la nada. O sea, salía su en la historia, y yo me lo puso, y entonces yo dije, ¿cómo qué? ¿Será pues? Le puse yo, ¿verdad? Y me dijo, sí, que no sé qué, y deberían de salir algún día, y yo le dije, ay, Dios, es que yo me he dicho varias veces, pero como yo le he dicho que no, a veces ya no salimos, de plano, y me va a invitar, vos decíle, y me dijo, ay, mami, ¿verdad? La cosa es que en el almuerzo, o no me acuerdo en qué horario. Este, estábamos comiendo, estaba Julito ahí sentado, y me acuerdo que yo te dije, ya me voy a levantar, y le dije, a ver, ¿cuándo vamos por un café? Y dice, casi como, pero si tú nunca aceptabas, o nunca podés, me dijo, pero esta vez sí, le dije, ay, ahí empieza todo. Y de ahí. Toña Ligia siempre supo que iba a ser su, sí, su vierna, su vierna. Ellos se molestaban, de hecho ellos eran amics también, y se molestaban ahí, y les decía como que suegra platónica, o algo así, y molestaban, ¿verdad? Pero era molestadera, y esas cosas, pues yo no las haría, pero igual ellos se llevaban muy bien, porque Guille siempre ha sido bien amiguero, y conocía a mis papás, siendo amigo, ¿verdad? Kim y Adel, prácticamente. En actividades de la iglesia. A Príncipe no la conocía antes de... En actividades de la iglesia, y todo. Entonces, después de esa, ¿ves? También pasamos a un McDonald's, ya de regreso, y todos se dieron cuenta que había algo ahí, porque me acuerdo que estábamos chateando por WhatsApp, ya más intencionada la cosa, y yo me moví de donde estaba, me pasé casi encima de todo el mundo, a sentarme a la par de él para platicar. Entonces, todos se dieron cuenta. Después de eso, a los Dillitas me invitó al café, fuimos a almorzar, y me recuerdo yo creo como que, ay, y dije, ¿será que sí, será que no? Es que podíamos afinar nuestros años de amistad. Después de tantos años de conocerlos, era toda chiviana. Sí. Pero bueno, si ya nos conocemos de casi como 10 años, pues, pero es que es diferente. Era diferente. Para mí era diferente, era como, ay, es que salí en ese plan, ¿sabes? Era diferente. Y al principio dijimos como que, yo le dije, voy a orarle, que voy a orar para ver si sí o no, y después le dije como que mirar mejor, no, yo tenía miedo de arruinar la amistad, que dejáramos de viajar, etc. Ok. Entonces Dillita dije que, ¿sabes qué? Mejor no. Y el viejo, basta, bueno, no importa, pero igual salgamos como amigos. Y seguimos saliendo como amigos, y ya no pudimos dejar de salir, hasta que nos enamoramos. ¡Aza! Nos fuimos enamorando, la verdad. Y luego saliendo la pandemia, y nos seguimos conociendo por, de lejos. ¿Así fue, ¿no? Sí, 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 pero, cookies. Solo como la historia de contar, así, de colegio, así. No, pero sí, nos fuimos enamorando, pues, y no fue fácil. En otras ocasiones, les vamos a contar en otros videos, tal vez, ese proceso de noviazgo, no fue fácil, porque nos construimos todavía, antes de cookies. Sí, creíamos que ya estábamos listos para una relación, pero realmente, todavía nos faltábamos. Había ciertas cosas que solo estando en una relación, iban a salir a la luz, y que todavía teníamos que pulirlas. Y bueno, esa fue nuestra historia de amor, esperamos que les haya gustado este video. Sí, esperamos que les haya gustado. Y nuestra historia, prácticamente, les puede dar a ustedes a entender que, que no, no, no den por hecho, al final de cuentas, pueden pasar años. Conocer a una persona y pueden pasar años, y al final de cuentas, se quedan con esa persona. No sé si lo que se iba a hacer con todos, pero así fue con nosotros. Yo siempre digo algo, y es que las personas siempre llegan a nuestra vida, cuando todas las personas que llegan a nuestra vida, tienen un propósito, siempre llegan con un propósito. Y quizá, a veces tú conoces personas, y fue como que ya las conocí, y bueno, hola y adiós, y según uno, ya nunca las va a volver a ver. Pero eso, probablemente, le pasó a mí con Alec, que por un tiempo yo la conocí, y según yo, ya nunca más la iba a volver a ver, tampoco ni a ella, ni a Kim, ni a nadie. Pero, aquí estamos, somos esposos ahora. Y eso nos llega como de elección, que no hay que dar como por sentado, de bueno, conocí a alguien, y tal vez, me gustaba ese chico, o esa chica, y no sé, pero no se dio nada, o, no sé, pero yo siento que, para todo hay un momento, Dios tiene momentos perfectos para todo, y, yo siempre se lo digo a Alec, y en ese momento, hubiésemos andado, probablemente yo, solo hubiese jugado con ella, o ella no hubiese, no nos hubiésemos tomado en serio, y al final de cuentas, no estaríamos aquí, incluso si un solo beso, se hubiera dado, yo, yo me quedaba mirado, antes, y eso lo decía mucho, a los que nos conocen, que, que yo me sorprendí, de que yo ni siquiera, hubiese intentado darle un beso a Alison, o, o algo por el estilo, pasar más allá, y no, no, ni siquiera lo intenté, no me pasó ni por la mente, y, y, y estoy seguro que ese fue Dios, incluso en ese momento, yo tal vez no estaba cerca de la iglesia, pero incluso en ese momento, era Dios cuidándonos a ambos, porque si, si ese beso se hubiera llegado a dar, probablemente después, ya no nos hubiéramos visto de la misma forma, ya ni siquiera habíamos intentado salir, porque ya era como que, no, porque ya pasó algo, hubiera sido mucho más incómodo, entonces, Dios tenía como un tiempo para todo, y un plan para todo, que, que increíblemente, se dio en el momento que tenía que dar, hacia los años que tenía que darse, y, y pues, la verdad que que bendición, yo creo que, que también así Dios tiene una pareja, para cada uno, cada quien tiene su historia, Dios así construyó la nuestra, nos conocimos hace muchos años, sin saber que éramos, pues, el uno para el otro, y que estaríamos casados muchos años después, pero nos dio el chance de conocernos como somos, como amigos, nos pudimos ser transparentes, y quizá la cuidad de morderme ya mamá, y aparte, o sea, a veces uno puede, tiende a decir, o eso decíamos nosotros antes, como, ala, que mal que, para sabios a los hombres, porque realmente, que mal que, si hubiéramos sabido antes, que íbamos el uno para el otro, y que íbamos a terminar casándonos, mejor, nos hubiéramos quedado hace 2012 juntos, y hasta que nos casáramos, y ya sabíamos que íbamos a terminar juntos, pues, y nos hubiéramos evitado, muchísimos errores los dos, muchísimas heridas, muchísimos problemas, creo que nos hubiéramos evitado muchas cosas, pero, al final de cuentas, todos esos problemas, todas esas cosas, son las que nos hicieron ser los, los que somos el día de hoy, entonces, no podemos cambiar eso, pero, tal vez lo que iba a seguir. Esa fue nuestra historia, eso es lo que Dios tenía para nosotros, y esperamos que les guste, que hayamos compartido esto con todos ustedes, nos lo habíamos abordado mucho tiempo, no sé por qué, estábamos disfrutando nuestras etapas, y creo que será un buen tiempo para contarlo, así que, espero que lo hayan disfrutado, que no nos hayamos alargado mucho, nos hemos quedado sin carga un montón de veces, entonces, no sé cómo va a salir este video, y aquí está la cucina de morderme, no me deja en paz, no me deja grabar, no me deja grabar aquí la muchachita, pero, bueno, nos despedimos, y nos vemos en un siguiente video, primero Dios, ahí dice, hola, la cucina es, y, denle like, comente, compártanlo, y gracias por estar aquí con nosotros, esperamos que les haya gustado nuestra historia, así que, hasta la próxima, adiós, adiós, gracias por ver, adiós, 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 adiós,